¡Buenos días! ¿Qué tal? Me he dupado. Es que esto no queda muy estético. Hoy venimos también con el hermano David, con Dana, que está por ahí a un nervio. Ya cuando empiecen a pasarla, amarraremos. Y nada, otra media veda más. Me has dicho media menos. Corte. Y nada, otra media veda más. No ha ido a iguales, la verdad. Este año ha tocado nublado, no ha chispeado estando aquí en el campo un poco. Parece que hace aire. Entonces todos los condicionantes... No hay buenas sensaciones. Eso es, las sensaciones no son buenas. Pero es lo que hay. La caza es así y lo mismo dentro de una semana las condiciones se juntan y sí que disfrutamos. Hoy parece ser que no está el día propicio para palomas. Pero bueno, hemos venido con toda la familia, con el padre, el abuelo... En fin, con todo. Lo pasaremos casi seguro bien. Tiramos más, tiramos menos. Y sobre todo, pues viendo fallar esta moja en el puesto de al lado. Y como se ponga de acuerdo toda la familia, han de decir que las palomas que he matado yo son suyas. ¡Qué bueno feliz! Así que nada, vamos a ver si empiezan a moverse un poco. Todavía pronto, aquí sale la paloma bastante tarde. Y... Y nos lo pasamos bien. Venga. Échale... Aquí... Esta botella es de ella. Manda cojones. Hoy, antes de que nos vayamos, me tengo que hacer una foto... ¡No te muevas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿La ha matado? Se la ha ido. ¡Que vuelve! ¡Sienta! ¡Dana! ¿Cómo se está acá? ¡No te muevas! 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 ¿Buena? Sí. ¡Sí! ¡Dana, cobra! ¡Dana! ¡No me mando! ¡Dana. ¡No me mando! ¡Sí! ¡Dana, cobra! ¡Dana! ¡Venga, dana! ¡Sí! ¡Venga, dana! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Venga, cobra! ¡Cobra! ¡Cobra, dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quieta Mira la perra de muestra Quieta ¿Qué hace? Cobra, gana, venga ¿Dónde está? Muy bien Esa es mi niña Venga, cobra Muy bien Esa es mi niña Muy bien Muy bien Toma Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa es mi niña Venga, vamos Está chispeando, amiga Bueno, dorsalera ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? Sí, déjalo bien Mírame que está nublado Sí No se ve el sol Sí Paloma no tiene fuego Le gusta el sol, le gusta el calor Sí Después Viento A la paloma no le gusta el viento Sí Y ya está Y ya está Ya ha llovido ¿Y tú crees que la paloma si llueve qué? Que no le gusta salir Porque a una tía de Jesús que le gusta tomar el sol No se pone muy nerviosa cuando está nublado Lo peor es lo que les pasa a las palomas Que se pone muy nerviosa cuando está nublado Y no pasa ninguna Y aquí estamos Comiéndonos los mocos Muy bien Pues nada, aguantaremos un rato Y cuando estemos hasta los huevecillos Pues nos vamos Bueno, buenas tardes a todos Ya habéis visto Pues lo más que hemos comenzado esta media vida En general El primer día de Codorní Pinchamos ruedas El primer día de paloma No llueve Y Así que bueno La verdad es que la media vida este año no ha empezado bien Pero No perdamos la esperanza Que todavía queda mucho Y Sobre todo pues tenemos la ilusión De que tenemos a Dana Y hay que Enseñarla cada día Aunque sea con poquitos lances Así que no Vamos una tarde más A ver si Tenemos suerte Y Grabamos aunque sea un par de lances O tres Si es que hay suerte Venga, vamos No No sé No sé cómo Pero no lo he hecho ¿Qué tal cae adentro? Pues Estábamos Un poco cansados De estar de pie No hemos sentado Justo no hemos sentado Pasa las dos palomas Aún así no es excusa Porque yo creo que la puede haber matado perfectamente Pero bueno A ver si la siguiente Más suerte Si es que hay siguiente Papá Mira por abajo ¿La has visto? Vale Cobra Dana Venga Cobra Cobra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga Venga Cobra Cobra Dana Cobra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga cobra Vamos mi Dana Venga Ahí es que parece que no Pero es que cuando las ves Están ya en los hartos Muy bien Muy bien Muy bien Venga toma Mira esta no la salió Detrás de él Muy bien Muy bien Toma Toma Dana Muy bien Muy bien Venga va Ya es el piquetillo Ese más bonito Que ha entrado Yo creo que está demasiado cansado Está baja de forma Ha estado toda la mañana corriendo Jugando con la otra perrilla Que está bien cachorra Y bueno Está bien normal No para de beber agua Pasa mucho calor Sufre mucho Le acusa mucho el calor a esta perra Pero bueno Ya os digo que con nueve meses Yo ya me doy por satisfecho con los peces Muy bien pequeña Muy bien Y la primera de la tarde Bueno vamos a ir finalizando esta nefasta tarde Resultó al final lo que ha cobrado han sido tres Una la tiene allí abajo mi padre Otra que hemos cobrado aquí Y que ha caído cerca Y una que se me ha quedado la batería La cámara sin batería No he podido grabar Así que mal año Mal comienzo Y nada Esperemos que tengamos más días para disfrutar De algunos lanzas Sobre todo por la perrilla Que aprenda al cobro Así que nada Nos vemos en otra Hasta luego Bueno Buenos días a todos Una mañana más Esperando A que salga alguna palomilla Con gana Estáis dando un repaso A la rama del puesto Y bueno Ya he tirado la primera El puesto de abajo Así que Vamos a prepararnos rápido Y a ver si tenemos suerte Por lo menos De tirar un par de ellas Vamos Vamos a ver Cuño Vamos gana Venga cobra Vamos Venga 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 Muy bien Venga Venga, cobra, cobra Venga, cobra Venga, cobra, venga Venga, Dana, venga, Dana Venga, Dana Venga, Dana Muy bien Muy bien, cobra pequeña Vamos, Dana Muy bien Muy bien, venga, cobra Venga, va, cobra Ole, mi perrilla, venga, vamos No, esta no trae Como te digo Muy bien Muy bien Venga, venga, muy bien, muy bien Venga, muy bien, muy bien Mía, mía, mía Muy bien, muy bien Muy bien, toma Bueno Pues Iba larga, eh Le he tirado por tirar Toma, guapa Muy bien Muy bien Muy bien, mi Dana Qué bien lo ha hecho Muy bien Venga Muy bien Pues ya tenemos la primera De la mañana Así, sin esperarlo mucho Vamos a ver